o epocoso, es sí o sí con una prueba de función respiratoria. ¿Y qué se llama esa prueba de función respiratoria que utilizamos para el diagnóstico? Espirometría forzada con prueba post-bronco dilatadora. ¿Y qué criterios tiene que reunir para hacer un asma? Primero, tiene que realizarse esta espirometría forzada. Pero el paciente no tiene que haber recibido ningún tipo de bronco dilatador por lo menos 24 horas antes, cosa que a veces no sucede. Para esto, para decir que es asma, tiene que tener un síndrome ventilatorio obstructivo. ¿Cuándo digo que es un síndrome ventilatorio obstructivo? Cuando la relación volumen respiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada es menos del 70% o menos de 0,70. Si esto no cumple, no es patrón obstructivo o llamado índice de Tifena. Otro requisito puede encontrarse si es que el volumen respiratorio máximo es mayor al 20%. No me lo da una espirometría común. Necesito de pletismografía. ¿Cuándo digo que es positiva una respuesta bronco dilatadora y que puede ser asma? Cuando yo, luego de darle salbutamol o bromuro dipratropio a mi paciente para bronco dilatarlo, veo si efectivamente tiene una respuesta positiva a ese bronco dilatador que yo le he dado. Le hago disparo, dos PAPs, tres PAPs de los medicamentos que he citado y espero 10 minutos, pese a que es en efecto los cinco minutos. Espero 10 minutos. Luego vuelvo a repetir la espirometría. Y como el asma es una enfermedad reversible, entonces la obstrucción tiene que revertir. Ya no tiene que ser obstructivo, tiene que estar normal o tiene que mejorar. Pero además, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo tiene que mejorar más del 12% o mejorar en 200 ml de su valor basado. Si yo, previa, prueba posbronco dilatadora, mi BF1 era 70, me han puesto bronco dilatador, me vuelven a hacer la espirometría y ya es 90%, quiere decir que tiene respuesta positiva para la prueba posbronco dilatadora y por ende se cataloga como asma. Puede ser que mi espirometría sea normal, pero mi paciente se siga quejando de la clínica que hemos citado, sibilancias, opresión torácica, ¿sí? Disnia. Entonces, yo digo, puede ser que mi espirometría sea normal, pero yo tengo que ver reversibilidad, puedo ver reversibilidad con glucocorticoide, ya sea por vía sistémica durante dos semanas o por vía inhalatorio durante dos a ocho semanas. ¿Entendido? Otras pruebas para verificar que se trata de asma, tenemos a la prueba de broncoprovocación. Aquí tenemos a la hiperreactividad bronquial. ¿Qué es lo que produce hiperreactividad bronquial? Sobre todo en pacientes que tienen pruebas espirométricas normales. Utilizo agentes directos como las metacolinas, la histamina, agentes indirectos como la adenosina, el manitor y la solución hipertónica. Otro diagnóstico, otra prueba que podemos nosotros utilizar es la fracción exhalada del óxido nítrico, el feno, ¿sí? ¿Qué mide? Mide de forma invasiva la inflamación eusinofílica, que es lo mismo que el recuento de eusinofilos y moco, ¿no? Entonces, es una prueba más sencilla, pero que nos ayuda bastante en menor tiempo, en vez de estar realizando la espirometría, en más de, con su prueba posbroncodilatadora, pues tardaría unos 25 minutos en hacerla. Pero este, el resultado ya nos da, en 6 minutos ya tenemos el resultado. Entonces, nos acorta bastante el tiempo para la realización de la espirometría, o diagnóstico del asma. Se pueden hacer estudios alergénicos, sí, que son pruebas cutáneas de punción epidérmica que nos miden la sensibilización a diferentes alergénicos. En cuanto al tratamiento, vamos a dar un descanso. Muevan sus cuellos, es importante esto para su vida futura. Nosotros, en el paciente asmático, tenemos objetivos. No es tratarlo por tratar. Todo paciente asmático es diferente uno del otro. No son similares, no son iguales, no es igual que una neumonía, le puedes dar tratamiento empírico, no. ¿Cuáles son esos objetivos en el paciente asmático? Lograr y mantener el control de la enfermedad. Sí o sí tienes que controlar la enfermedad. Prevenir las exacerbaciones, prevenir la obstrucción del flujo aéreo, disminuir la mortalidad. Y para esto yo tengo dos tipos de medicamentos. Un tratamiento controlador o de mantenimiento que se administra a diario, no lo puede dejar el paciente. Tenemos que decirle a usted, no puede abandonar el tratamiento, no puede dejarlo ni siquiera una semana, ¿sí? ¿Por qué? Disminuye la inflamación. Si no hay inflamación, no hay obstrucción. Otro tratamiento es los medicamentos de alivio-rescate. Estos medicamentos se colocan a demanda. ¿Qué hacen? Controlan los síntomas. Produce alivio de la broncoconstricción. Si ese paciente entra en crisis, lo primero que nosotros tenemos que darle son medicamentos de alivio o rescate. ¿Sí? Entonces, en el paciente con asma, yo tengo que ver, tengo que evaluar mi diagnóstico. ¿Es o no es asma? Es espirometría normal, pero entonces puedo utilizar, ver si existe reversibilidad de los síntomas con el tratamiento con corticoides. Si se controlan los síntomas y los factores de riesgo, incluida la función respiratoria. Tengo que ver la técnica de inhalación, el cumplimiento terapéutico que tiene mi paciente y las preferencias del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a iniciar tratamiento con broncodilatadores y corticoides por vía inhalatoria que se da en el paciente y se tiene que dar. Tengo que vigilar, tengo que controlar, tengo que ver, enseñarle a mi paciente cómo se colocan estos aerosoles. Tengo que enseñarle. No me puedo dar el lujo de decir, no tengo tiempo. Tengo que enseñarle, sí o sí, a colocarse sus aerosoles. Tengo que ver preferencias del paciente. No, yo no me puedo colocar directo, me lastima mi mucosa de la lengua, del orofaringe, el salbutamol, prefiero otro, entonces le cambiaré el infratrón. No, yo no quiero utilizar de forma directa, voy a utilizar aerocámara, o ese abuelito tiene artritis reumatoidea, entonces le daré con aerocámaras, le enseñaré a colocarse con aerocámaras. Tengo que hacer ajuste del tratamiento, tengo que ver la medicación antiasmática que está recibiendo, y si no se controla, tendré que ver otro tipo de estrategias, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Tendré que hacer tratamiento de los factores de riesgo que se pueden modificar. La obesidad, alguien me responde, ¿por qué es un riesgo? Pues se lo considera como factor primario para tener aso. ¿Qué es lo que se produce en la obesidad? ¿Nadie? Dime, dime doctor o doctora. Doctora, Camila Oliver. Ya, ¿de qué forma la obesidad produce aso? ¿Tendría que ver con el consumo de alimentos transgénicos? No, así los niños son los más transgénicos al comer, los pilifruz, las leches pil, todo lo que es lácteo, va mal para nuestra salud, es alimento inflamatorio neto, las salchichas embutidas, enlatadas. ¿Algún otro doctor, doctora, que quiera participar? ¿A la una? ¿A la dos? Dime doctor. Ya doctora, Sergio Pachacaya. Puede ser tal vez porque estos pacientes van a tener lo que es un refugio gastroesofágico y que va a provocar por las noches tal vez una mayor inflamación del tracto de vías respiratorias altas. Más que todo, en estos pacientes bronquiectasias también es un factor de riesgo, pero para desarrollar crisis. La obesidad va relacionada directamente con lo que son los adipositos, la acumulación de grasa. Estos adipositos en un paciente obeso lo que produce es liberación de mediadores inflamatorios. ¿De qué mediadores inflamatorios estamos hablando, Camila? ¿Está Camila, Sergio? Sí, doctora, pero no recuerdo. Qué bonito. No me estoy atorando aquí dándoles la teórica. Mediadores inflamatorios, cintelucina 5, 9 y 13. Entonces, empieza a liberar estas cintelucinas, estos mediadores inflamatorios. ¿Qué va a producir? Degranulación de basura. Y por ende, ya toda la cascada de clínica que hemos visto. Entonces, le tendré que decir a mi paciente, dentro de las estrategias no farmacológicas, baje de peso, deje de consumir, lo que decía la doctora, alimentos inflamatorios, todo lo que es lácteos, todo lo que es frutos secos, deje de consumir chocolate, deje de consumir, cítricos, deje de consumir, ¿qué más? A ver, aceite de girasol, ¿no? Que es inflamatorio, el arroz, el trigo, ¿no? Entonces, todo eso, se le tiene que concientizar al paciente. Deje de fumar, ¿no? Usted es su mamá, sí, ¿qué se lleva de lunch su bebé, al pre-kinder, al kinder? Ah, no, un pilfrut y un sándwich de jamón, con queso. Bien, bravo señor, quiere que su hijo viva hasta los 40 años, nada más, hay que aplaudirles, porque están haciendo mal las cosas, hay que informarles bien. Entonces, ustedes tienen esa, ese mandato de ahora en adelante, ya que conocen esto, ¿de acuerdo? no es solamente al asma, punto ya, y sus hermanitos, sus sobrinitos, sus hijitos, la misma, el mismo cuento, ¿no? Azúcar, este, chicitos, pipocas, jamones, no sé, todo eso inflamatorio, y deben querer que sus hijos vivan hasta los 40 años, mi mujer, entonces, desde ahí tenemos que cambiar nuestra actitud. Tengo que hacer una revisión de la respuesta, ya le he dado la medicación, y tengo que decir, muy bien, ¿esta medicación ha controlado los síntomas? No. ¿Ha controlado las exacerbaciones? No. ¿Tiene efecto secundario? Sí. Estoy con temblor fino distal por el salbutamol, o estoy taquicárdico, o estoy hipertenso. Entonces, cambiaré el tratamiento. Tengo que ver si mi paciente está satisfecho o no, porque el paciente asmático es sumamente ansioso, ¿sí? Tengo que ver si mi función respiratoria ha mejorado o no ha mejorado. Dentro de los medicamentos de mantenimiento, tenemos a los glucocorticoides inhalados. ¿Cuál es su función? ¿Cómo funciona? Se fijan al receptor glucocorticoide o del citoplasma de las células DIAN. ¿Qué hace? Inhibe la transcripción genética de los mediadores de inflamación. O sea, hacen que no se liberen nuestros mediadores inflamatorios. Por lo tanto, el pilar fundamental, pilar fundamental para el tratamiento, de todo asmático, son los corticoides, al contrario de los pacientes con EPO, que son los broncodilatadores. ¿Qué logran hacer? Los corticoides disminuyen los síntomas, controlan la hiperactividad bronquial, mejoran la calidad de vida, mejoran la función pulmonar y evitan exacerbaciones. Luego tenemos, dentro de estos fármacos de mantenimiento, a los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. ¿Qué es lo que hacen los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada? Relajan la musculatura lisa, estimulando los receptores beta-2. Aquí tenemos a los lava, se lo consideran como lava. Tenemos al formoterol, al salmeterol y al indiacaterol. El formoterol, que se administra cada 12 horas y empieza a actuar a los 3 minutos de iniciado el tratamiento. También se lo considera como un fármaco de alivio-rescate. El salmeterol, ya que va asociado también a glucocorticoides, se administra cada 12 horas y empieza a actuar a los 10 a 20 minutos. El indacaterol, cada 24 horas y empieza a actuar a los 5 minutos. Cada uno de estos, la mayoría de los aerosoles va acompañados de glucocorticoides. Como el formoterol, va asociado a budesonide. El salmeterol va asociado a fruticasona y el indacaterol también a budesonide. Tenemos a los anticolinérgicos de acción prolongada, conocidos como lama. ¿Qué es lo que hace? Bloquean la unión de la cetilcolina a nivel de los receptores muscarínicos del músculo lisobronquial. Por lo tanto, disminuyen el tono vagal. Son conocidos como lama y dentro de estos tenemos al bromuro, el tiotropio, aclidinio y glicopirrónico. El más importante que se utiliza y tenemos en nuestro medio es el bromuro de tiotropio. ¿Qué es lo que hace? Mejora la función pulmonar y disminuye los síndromes. ¿En quién escena? No en todos los asmáticos van a recibir bromuro de tiotropio. En un asma mal controlado, con limitación crónica de flujo aéreo, sin inflamación eucinófila. Sin inflamación eucinófila. Luego tenemos a las metilexantinas como la teofilina y la mepifilina, que son inhibidores selectivos de la fosfodiesterase. ¿Cómo actúan? Impidiendo la degradación del amepicíclico intracelular. Funciona como broncodilatador y antiinflamatorio a la vez. Si está asociado a glucocórticoidos y a los lava, mejora la función pulmonar y generalmente se los utiliza en escalones altos de gravedad. Tenemos a las cromonas. Su acción no está muy bien establecida, sin embargo, actualmente están en desuso. Generalmente se los utiliza para prevenir la broncoconstricción en una prueba de broncoprovocación. Tenemos a los antagonistas de los receptores de los leucotrienos. ¿Inhiben qué? La vía de la 5-lipoxigenasa. Bloquean la formación de leucotrienos y antagonizan el receptor sistenil-leucotrieno 1. Aquí tenemos al Montelucast, a Sertilurcast y Sileuton. De estos tenemos al Montelucast. Es antiinflamatorio y broncodilatador mínimo. Mejora la tos y la función pulmonar. Disminuye en las exacerbaciones. Tiene menor eficacia si está asociado a glucocorticoides y lava. Aumenta su eficacia si está asociado a corticoides. Son útiles generalmente en que no en todos los asmáticos se da. Se da en pacientes que tienen asma inducido por el ejercicio, el esfuerzo físico, en aquellos pacientes que tienen asma por AINES y tiene un efecto muy beneficioso si es que se une a aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica. Los corticoides que ya hemos citado y luego tenemos un escalón 5 y 6 más alto, la utilización de inmunoterapia. ¿Qué es lo que hace? Disminuye la necesidad de tratamiento farmacológico. Mejoran los síntomas como el hiperdiactividad y asma alérgica. Se utiliza en aquellos pacientes que están asociados a asma más rinitis, en asma leve o moderado. Y tenemos aquí al homacilmulab, que se administra por vía subcutánea cada 2 a 4 semanas, que es el homalizumab. Es un anticuerpo monoclonal, monoclonal, perdón, recombinante humanizaje. Se usan aquellos que tienen sensibilización a más de un alergén. Ya evita la degranulación y liberación de vasófilos y mastocitos, evita exacerbaciones, sobre todo se utiliza en un tercio de pacientes con asma grave, alérgica, mal controlado a pesar de altas dosis de corticol. Luego tenemos otro grupo muy importante en lo cual ustedes tienen que actuar, y son los fármacos de alivio. Aquí tenemos a los beta-2 adrenérgicos de acción corta, y tenemos al sama, al salbutamol. Estos fármacos de acción corta tenemos a dos, el salbutamol y la terbutalina. Como su nombre lo dice, alivian todos los síntomas y se utilizan en todos los escalones de tratamiento del asma. Se utiliza demanda, es un tratamiento de lección en el asma inducido por el esfuerzo, es dosis dependiente, empieza a actuar a los 3 minutos luego de su administración, y tiene un tiempo de duración de 4 o 6 horas. Otro medicamento de acción corta tenemos a bromuro dipratropio, conocido también como sama, y se colocan también por vía inhalatoria, empieza su tiempo de acción a los 5 minutos, la vida media es de 4 o 6 horas, tiene un efecto sinérgico con los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. Fíjense, nosotros cuando utilizamos los fármacos de alivio, ya sea el bromuro dipratropio o el salbutamol, podemos indicar 3 hasta 5, hasta 8 disparos cada 10 minutos, porque es de alivio, nos va a controlar, se dice medicación de rescate, cada 10 minutos, yo veré si lo hago una media hora, si lo hago 40 minutos, luego espacio cada 6 horas, cada 4 horas. Pero siempre tomando en cuenta y controlando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, efectos secundarios que pueden tener. Si mi paciente es hipertenso, pues iré controlando cada 10 minutos la presión, o si se encuentra taquicárdico, espaciaré más, entonces tengo que ir valorando la respuesta. Fíjense, estos son los escalones terapéuticos, tengo 6 escalones, hasta el 2021, se decía que en el primer escalón, solamente se podía utilizar beta 2 adrenérgicos, de acción corta, pero actualmente, hasta el 2020, solo se utilizaba beta 2 adrenérgicos, pero desde el 2022, tanto la guía española o europea, como la latinoamericana, que es el GEMA y el GINA, concuérdame que un paciente asmático, tiene que hacer tratamiento y mantenimiento, sí o sí, desde el primer escalón hasta el sexto escalón, o sea, tiene que recibir beta 2 adrenérgico, más glucocorticoide, no puede estar sin glucocorticoide inhalado, el escalón 2 y 3, utilizan bajas dosis de glucocorticoides, pero tienen un beta 2 adrenérgico de acción larga, a partir del escalón 2, yo puedo sumar antileucotrienos, dependiendo si ese paciente está, tiene rinitis, tiene disnes de esfuerzo, o asma secundario, o inducido por AINES, el escalón 4 y 5, ya van asociando, el 5 sobre todo, aminofilines, ¿no? Y también inmunoterapia, como el omalizumab. Entonces, el 5 y el 6 son dos escalones que utilizan este tipo de tratamiento, inmunoterapia, ¿ya? Más importante, además de darles a nuestros pacientes diferentes tipos de broncodilatadores y corticoides por bien aleatoria, que se tiene que dar en todos los escalones, es educación, control ambiental, y tratamiento de sus comorbilidades, les decía, obesidad, que baje de peso, ¿no? Porque su, si no su pronóstico va a ser mal, deje de fumar, deje de comer tanto, ¿no? Entonces, o coma sano, haga ejercicio, duerma bien, no se estresa, son factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Eso en relación al asma. ¿Alguna pregunta? Tenemos un montón de libros de asma, que es difícil resumirlos en una hora, pero creo que se ha logrado. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Entonces, el asma tiene un componente genético, tiene un componente importante, que es genético, tiene una base genética, pero tenemos dos tipos de factores, ¿no? Primarios, ¿cuáles serán los factores? A ver, María Pérez. Sí, ¿no? Sí. Ya, doctor, adentro de lo que son los factores primarios, vamos a tener lo que es el género, la raza, el sexo también, el paciente que es con predisposición genética, también puede ser el paciente que tiene obesidad, o infecciones también de tipo viral, doctora. Los factores primarios son aquellos que desarrollan, son factores que tienden a desarrollar asma, los secundarios, las crisis, no se olviden, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos células que en la fisiopatología producen inflamación, ¿cuáles son esas células? Silvia, Patsy, choque, dame dos de esta célula. Bueno, van a repasar todo esto, nosotros nos estaríamos viendo con la teórica de Pit, si no me equivoco, Sergio, ¿me ayudas? Sí, ¿no? De Pit. Sí, doctora. Perfecto. ¿Alguna duda, consulta? Nada. Muy bien, doctores, ha sido un gusto conocerlos, mediante letras A, O, P, A, S, G. Nos estamos viendo en la siguiente teórica, que les vaya muy bien en su examen. Un gusto.